Bienvenidos a un nuevo capítulo de Jurassic World Evolution Junto al Ankylosaurio, ¿verdad? Camina lentamente como una tortuga Bueno, dejémoslo en paz Para esta ocasión tenemos ya un nuevo dinosaurio El Coritosaurus Vamos a liberarlo, pero antes de eso Necesito ver si puedo Ya estamos consiguiendo otro ADN Para el Nasus Ceratops Bueno, a ver qué he hecho hasta ahora Lo único que he puesto ya es el nuevo hotel Un hotel aquí Y obviamente una nueva estación eléctrica Eso es lo nuevo que he puesto Gracias por interrumpir Bueno, vamos a tratar de cumplir esta misión Tomar foto A tratar porque es medio complicado manejar este vehículo Vamos para allá Salgan, parten ¿Dónde era? ¿Cuál es la puerta? Ahí está, ahí está la puerta, ¿verdad? Vamos a ver Está durmiendo ¿Será buena? Eh, ya lo cumplimos Dos dinosaurios tenemos ahí Uno durmiendo y el otro corriendo Ok Muy bien Visión cumplida Quizá no sea una obra de arte Pero me gusta Otra victoria para la división de ciencia Gracias a ti Bueno, gracias Con poxon Natus Tengo otra oportunidad Esta será un desafío Ya que involucra a un dinosaurio enfermo Peligroso Suena peligroso Doctor Malcolm No es más peligroso Que nuestra investigación habitual Escucha atentamente ¿No has oído algo? Ah, sí Creo que era yo Que ya he expuesto mi alegato Bueno A ver, ese día Vamos a sacar al nuevo dinosaurio Viene Me alegra ver Que has superado las dudas Del doctor Malcolm No sé si es demasiado cauto O si solo está buscando La oportunidad de soltar un Te lo dije Puede que las dos cosas En cualquier caso Creo que juntos lo conseguiremos Gracias doctora Bueno Vamos a soltarlo Y sigue molestando La doctora Y tenemos que estar preparados Pongámonos a trabajar He oído bien Vas a traer a un dinosaurio enfermo A nuestras instalaciones Espero que sepas lo que estás haciendo Porque yo no tengo ni idea El Coritosaurus Va a comer Con este animal El Coritosaurio Podemos ver realmente El caos en acción ¿En serio? Piensa en todas las combinaciones Y patrones Que ensaya la vida En busca de la estructura perfecta No es cuestión de éxito La vida trata de pulir el fracaso Una y otra vez Siempre es un trabajo en proceso Nosotros incluidos Gracias Gia Ahí tenemos Ahí tenemos El nuevo dinosaurio El Coritosaurus Tiene como una gorrita Una cresta ¿Verdad? Vamos a dejarlo comer Vamos a ver A ver Por un coste de 200.000 A ver ¿Quién? ¿Quién es el enfermo? Ah Libra y obstrucciones De otros dinosaurios Lo vamos a poner aquí En camino para obtener el activo Contigo en mi equipo Somos imparables Así se hace Enfermedad encontrada Vamos a currar a ese dinosaurio Bueno, es una misión Que nos viene bien Ahora, el problema es que No tengo puerta A ver Es que baje A ver, a ver Una nueva enfermedad desconocida Oh, oh A ver A ver ¿Y cómo se hace el tratamiento De una enfermedad desconocida? A ver, antes de continuar Estoy siempre trabajando Enfermo 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 Desconocida Desconocida ¿Y ahí? Tendré que ir yo solo A ver Vamos Vamos ¿Dónde se abran las dos? ¿Dónde se abran las dos? Tienes que medicar a ese animal Si quieres salvarlo ¿Y ahí? Estoy medicándolo Vamos 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 a ver que me pegue Es grandote ese animal Te recomiendo encarecidamente que te plantees este contrato Hay comida En serio Eso no tenía puesto Comida Comida Supongo que es un herbívoro grande De verdad Para curar este animal Tenemos que investigar Veamos si podemos identificar la magnitud del problema y aislarlo Tengo entendido que hay un animal enfermo en el parque Y que la doctora Dua y tú estáis buscando una cura No lo apruebo Pero bueno Nadie me ha preguntado No obstante Te voy a recordar Que mantengas a ese dinosaurio lejos de nuestros animales Por si lo que tiene es contagioso O sea, lo tenemos ahí hasta mientras Bueno, bueno Entonces ahí quedará Vamos a terminar con lo que sería este nuevo animal Que hemos sacado el día de hoy Coritosaurus El vibro cretástico superior Son adrosauridos Un grupo también conocido como dinosaurios pico de plato De pato, perdón Ya tuvimos uno Habitaban Norteamérica Y son herbívoros que vivían en manadas Eran uno de los adrosauros de mayor tamaño En la cabeza tenían crestas con canales nasales De estructura similar a los del Casauro Casuario Perdón Casuario Que probablemente servían para emitir sonidos Su nombre significa lagarto con cresta corintia Las crestas presentaban dimorfismo entre géneros Se cree que las de los machos eran más largas para competir entre ellos El primer espécimen se descubrió en 1911 en el río Red de Alberta, Canadá Este lugar tiene demasiados fósiles en Alberta, Canadá En los años siguientes se encontraron más fósiles y se llegaron a identificar dos especies del género Corintosaurus El otro que teníamos también en el pico de pato era este Enmontosaurus, ¿verdad? Corintosaurus Enmontosaurus Son los dos del mismo pico de pato Bueno, en lo que respecta a este animalito Diplodocus Ningún dinosaurio con criptos Por idiosis Enfermedad Parásito A ver Vamos a ver el parásito que tiene Aquí está Dos minutos Bueno, vamos a ver si lo tratamos aquí mismo En este mismo video Entonces ahí tenemos Un nuevo dinosaurio Corintosaurus ¿Cuánto tenemos ganancias? 179 mil Estamos bien ¿Será que me lo quedó? Me quedó este animal Este animalote Nos va a tocar hacer otro Otro recinto Que es demasiado grande Los de acá ya están a full ¿Cómo se está portando El nuevo integrante? Está solitario Necesita compañía Vamos a ponerle uno nuevo Vamos a ponerle uno nuevo Porque está solo A ver, dos minutos me dijo ¿No? Se alarga el video demasiado A ver, vamos a ver Falta poco Falta poco Podríamos hacer un nuevo cercado Por este lado Ahí está Ya Ahora sí Ahí lo voy a curar Antes no teníamos esa investigación Por eso no resultó Un bolazo Un bolazo Queremos una relación De confianza Negar el agua A los dinosaurios Consigue lo contrario ¿Qué tienes? No se detectan dinosaurios Enfernos ¿Estás sediento? ¿Puedo tomar agua? Tienes poca agua Ya Bueno Hasta aquí dejamos el video Con el diplodocus Que espero se quede con nosotros Si no Lo investigaremos después Y sigue tomando agua Peor que camello Nos veremos En la próxima Hasta pronto